Muchas gracias, Martín, por esta presentación. Una emoción compartida por este motivo. Y también yo quería agradecer a los organizadores y las instituciones que han hecho posible el coloquio y que esté entre ustedes, en particular, Olivier Compagnon, Camille Foulard, Guimet, Martín y Delphine Mercier, con quienes estuve más en contacto. Bueno, para contribuir a analizar el papel que tuvo el continente latinoamericano en la Gran Guerra, centraré mi ponencia en las repercusiones que tuvo aquel magno acontecimiento en el mundo hispanohablante. De hecho, la década de 1910 constituye una etapa de ruptura para aquellas sociedades, y eso a ambos lados del Atlántico. Por su violencia, sus consecuencias inmediatas y su significación profunda, la guerra introdujo nuevas dinámicas internacionales y catalizó las interrogaciones de los países hispánicos sobre sus orígenes y su destino. Presentaré, pues, las actitudes de aquellas sociedades ante la guerra y estudiaré en qué medida la Gran Guerra contribuyó notablemente a reconfigurar la relación que mantenía España con sus ex-colonias de América, favoreciendo la emergencia de una conciencia común en términos tanto diplomáticos como culturales. Bueno, para no extenderme demasiado, he puesto algunas citaciones que quería leer, pero que dejaré en la pantalla, como verán luego. Entonces, hasta principios del siglo XX, la relación hispanoamericana, es decir, entre España y la América hispanohablante, quedaba dominada por la pesada herencia decimonónica. Sin embargo, a raíz del cuarto centenario del descubrimiento, empezó un paulatino proceso de redescubrimiento mutuo. La guerra del 98 y la derrota fulminante de España ante las tropas norteamericanas, la marina, contribuyó a esa inflexión al despertar un impulso de simpatía hacia España. Finalmente, otra etapa en este proceso de acercamiento se produjo con los primeros centenarios de las independencias, celebrados en 1910 en Argentina y México, y a los que fueron invitadas portentosas delegaciones españolas. Llegaron estas celebraciones a simbolizar la reconciliación de pueblos que ya parecían dispuestos a confraternizar, por lo menos según el valor de los discursos oficiales. En ello, la guerra, pues, en ese contexto de caloramiento de las relaciones, no exento de resistencias, claro, podríamos citar el caso del cubano Fernando Ortiz, pero hay muchos. Ante la guerra, todos los gobiernos latinoamericanos, como el de España, coincidieron en proclamarse neutrales. Entonces, ¿cómo se explica esta inhabitual unanimidad diplomática? De modo general, el mundo hispano no se encontraba en condiciones para participar directamente en el conflicto. En particular porque estos países no tenían intereses vitales en la contienda y sus opiniones públicas, como ya lo dijimos, estaban divididas. Era el caso de España también, que padecía el aislamiento internacional y diversas debilidades internas. Considerada como pequeña potencia, lastrada por el atraso económico y un ejército hipertrofiado y anacrónico, España no tenía otra opción. Entonces, su política de neutralidad vino condicionada por la conciencia de su marginación. Este posicionamiento oficial de los gobiernos contrastó con una forma de beligerancia social en la medida en que las opiniones públicas se dividieron entre aliadófilos y germanófilos, según divisiones ideológicas en parte. Este proceso de movilización social, que tuvo su mayor derrotero, lo hemos visto con Guimet, en las columnas de la prensa, pues este proceso afectó sobre todo a los sectores sociales instruidos y militantes, así como a las comunidades de inmigrantes procedentes de Europa. Ocurrió algo similar en Latinoamérica, precisamente. La intensidad de los debates y polémicas que agitaron a dichas sociedades es un indicio más de que no puede concebirse a estos países al margen del conflicto europeo. Dicha movilización de las opiniones se explica, entre otras cosas, por las consecuencias inmediatas de la guerra en las economías de los países no beligerantes. Choque financiero, desplome de las importaciones, inflación, crisis de escasez... Todos estos factores traducían la vulnerabilidad de estos países. La rápida contagión del conflicto y la violencia de los combates, con su cortejo de horrores, produjeron estupor y perplejidad en las opiniones. La violencia de masas inaugurada por esa guerra industrial fue percibida como una auténtica tragedia. Aunque abundaron las metáforas para describir el conflicto, destacaré aquí la hipérbole muy presente que hace de la guerra un cataclismo. La presenta como una catástrofe de dimensiones inauditas. Pues la lectura del conflicto en clave de catástrofe que hicieron los propios coetáneos, le da su verdadera dimensión a la gran guerra. El término, ya se sabe, deriva del griego, designa una convulsión profunda. También se aplica a la tragedia clásica y se refiere en este caso a un desenlace funesto. Pues, si lo aplicamos a la dramaturgia americana, entonces la primera guerra mundial ocasionó un trastorno de todos los referentes culturales. La conflagración hizo saltar en pedazos el orden internacional, pero también el sistema de valores que el nuevo mundo había heredado de España, de Europa, que había sido erigida en modelo de progreso y modernidad. Pues esta lectura de la gran guerra como crisis de la civilización quedó condensada por la fórmula bien conocida de José Ingeniero sobre el suicidio de los bárbaros. Pero la imagen de catástrofe introduce otra perspectiva que amplía la reflexión sobre el significado y trascendencia de esta guerra. Aunque sinónimo de ruina, este trance, catástrofe, también supone el advenimiento de nuevos tiempos. Por tanto, la guerra admite también una visión regeneradora, actuando así como obra de purificación. Frente al desgaste y la decadencia que se atribuían a la Europa beligerante, el frente común de la neutralidad hispánica pareció dar luz a un nuevo concepto de la vida, mucho más moral e incluso desinteresado. En ese sentido, la política de la neutralidad desempeñó un papel fundamental para deslindar los contornos de este código moral asumido por los miembros de la llamada raza hispana, encarnado en una neutralidad activa. Ya a nivel comercial, España fue económicamente intervencionista, dada su posición estratégica y su papel de proveedor respecto de los países beligerantes, lo cual, desde luego, generó ganancias sustanciales y permitió sanear la deuda externa. Lo mismo pasó en América Latina, que protagonizó la guerra como granero suministrador de productos, a pesar de las trabas múltiples ejercidas por un bando u otro. Pero lo más destacado fue el desarrollo de una diplomacia de la neutralidad, mediante la cual Madrid y las grandes capitales latinoamericanas, en particular Río y Buenos Aires, pretendieron defender los intereses comunes a las naciones neutrales. Entonces, un primer aspecto de este activismo diplomático fueron las múltiples y reiteradas protestas contra la violación del derecho de los neutrales. Las continuas violaciones de este estatus fueron motivos para que se movilizaran las maquinarias diplomáticas de ese en dos países. Acontecimientos como la invasión de Bélgica, hablábamos esta mañana de ella, o también los hundimientos de los barcos mercantes, dieron lugar a numerosas protestas oficiales y a manifestaciones solidarias en la prensa. Probablemente, una de las iniciativas de mayor resonancia dentro de esta política de neutralidad fue la labor humanitaria realizada por Alfonso III. Como despliegue de una política de prestigio, el monarca pretendió convertir a España en una potencia protectora para las víctimas militares y civiles de la contienda. A este efecto, creó en mayo de 1915 la oficina ProCautivos, que prestó ayuda a más de 200.000 prisioneros y civiles desplazados. Esa labor humanitaria entró en una campaña de imagen que contribuyó al prestigio del rey en Latinoamérica. Monarca lleno de misericordia y de piedad, Alfonso XIII llegó a representar el neutral humanitarista que abogó y obró por la humanización de la guerra. También Alfonso XIII pretendió promover bajo su patrocinio la celebración de conversaciones de paz entre los beligerantes, esperando acoger en Madrid una futura conferencia para saldar la guerra. Pero las tentativas españolas de mediación quedaron eclipsadas por la figura del presidente Wilson, que en diciembre de 1916 dirigió un mensaje a los beligerantes y se presentó como mediador del conflicto. Asimismo, y ya lo abordamos rápidamente esta mañana, a raíz de una propuesta de Benustiano Carranza, presidente mexicano, el gobierno argentino de Yrigoyen invitó en la primavera de 1917 a celebrar en Buenos Aires una conferencia latinoamericana de los neutrales. Aunque recibió el apoyo inicial de doce repúblicas, este proyecto fracasó por las reticencias y presiones estadounidenses que hicieron desistir a la mayoría de los gobiernos latinoamericanos. Estos intentos fallidos demostraron los límites del despliegue de una diplomacia de la neutralidad que nunca consiguió federar a todas las naciones hispánicas y se presentó en orden disperso ante el juego de las grandes potencias. Desde Hispanoamérica y España, la guerra se consideraba como producto de la exacerbación de los nacionalismos y los imperialismos europeos. En reacción, pues, numerosos políticos y publicistas de ambas orillas del océano opusieron la actitud solidaria y fraterna que, según ellos, demostraban las naciones de cuna ibérica. Unos y otros se empeñaron en resaltar los valores comunes identificados con el espíritu hispano y manifestados ante la tragedia bélica. Solidaridad, fraternidad, caridad cristiana, respeto al derecho internacional y búsqueda de la paz. La influyente revista Unión Iberoamericana órgano semioficial del americanismo español hizo de este tema continua propaganda a lo largo del conflicto. Ahí tienen un extracto. Esta insistencia traducía una toma de conciencia de los intereses comunes que reunían a este grupo de países frente a las amenazas exteriores que venían acumulándose desde tiempo atrás. La modificación de los equilibrios internacionales alertó a los dirigentes de los pueblos hispánicos, en efecto. El proceso de redistribución colonial a fines del siglo se había leído a menudo como señal de la decadencia de los pueblos latinos y del auge de los anglosajones. El desastre naval de España en el 98 resucitó los temores de absorción de los países de raza hispanoamericana por la figura calibanesca del coloso del norte, como expresaron Darío, Rodó, entre otros. El monroísmo agresivo asumido por el presidente Theodore Roosevelt asociado a un capitalismo expansivo contribuyeron luego a este sentimiento. Y en 1914 confluyeron varios acontecimientos que confirmaban la creciente hegemonía norteamericana que estaba desplazando a Europa. Enorme resonancia tuvieron en la prensa hispanohablante la ocupación de Veracruz por Estados Unidos y la inauguración oficial del canal de Panamá. La década de 1910 corresponde, por tanto, a una toma de conciencia del peligro norteamericano y de la necesidad de hacer emerger una mutua solidaridad de las repúblicas latinoamericanas. Lo refleja la publicación por Manuel Ugarte aquel año de 1910 de su famoso ensayo El porvenir de la América Española. Bueno, hechas estas clarificaciones cabe preguntarse si el neutralismo en el que coincidieron todas las repúblicas latinoamericanas debe identificarse como un fenómeno hispánico o como un fenómeno americano. Pues la diplomacia española y del otro lado del Atlántico diversos voceros del antiimperialismo yanqui no dejaron de subrayar la coincidencia de las naciones hispánicas en la neutralidad atribuyéndola a una visión común y solidaria del mundo. No obstante, la neutralidad latinoamericana tenía su componente propiamente continental. Al respecto, se ha de considerar el impacto de la ofensiva diplomática lanzada por el presidente Wilson. En lo interamericano, Wilson afirmó una nueva diplomacia moral que debía virtualmente sustituir las prácticas del Big Stick y la Dollar Diplomacy, lo cual reavivó las esperanzas en un panamericanismo basado en los principios de fraternidad y mutuo respeto. De ahí que estos mismos valores que varios hispanistas reivindicaban como propios, pues muchos los atribuían al Wilsonismo y a su acción desinteresada por la libertad de los pueblos. El decreto alemán de la guerra submarina a ultranza y la posterior entrada en guerra de Estados Unidos en abril del 17 determinaron un giro en la guerra lo dijimos esta mañana que obligó a que todas las repúblicas se replanteasen su posicionamiento. A partir de entonces la disyuntiva ya no era entre halladofilia y germadofilia sino entre neutralismo e intervencionismo. La internacionalización de la guerra actuó como reveladora de las dinámicas en el continente americano. Por simpatía o por dependencia la mayoría de las repúblicas siguieron el impulso de solidaridad continental y declararon la guerra a Alemania o rompieron sus relaciones diplomáticas con este país. Entre las ocho repúblicas que entraron en guerra casi todas excepto Brasil pertenecían a Centroamérica y al Caribe y estaban bajo influencia estadounidense. Otras seis se limitaron a la ruptura de relaciones justificando su decisión como un acto de solidaridad americana aunque también se debió a las presiones de la diplomacia norteamericana y hasta pudo entrar en juego el oportunismo diplomático. Les doy un ejemplo era el caso del presidente peruano José Pardo Ibarreda que buscaba el apoyo de la diplomacia estadounidense en su conflicto fronterizo con Chile. Bueno, en contraste con esta alineación en diversos grados seis repúblicas se resistieron a la decisión unilateral de Estados Unidos de entrar en guerra y mantuvieron la neutralidad. En el caso de Colombia y México era la ocasión para expresar la disconformidad de estos gobiernos con la política exterior invasiva del vecino del norte. La decisión del presidente argentino Irigoyen se explica por las pretensiones del dirigente argentino a liderar un bloque regional que afirmara su independencia política y se resistiera a las tendencias imperialistas norteamericanas. España también persistió en la neutralidad aunque su marina mercante fue víctima de numerosos hundimientos. En su caso esta decisión ha de situarse en el contexto de una gravísima crisis política y social que a la altura del año de 1917 puso bajo cuerdas al régimen restauracionista. Entonces aunque las motivaciones de la neutralidad eran por lo tanto complejas y de ninguna manera igualables el hecho de que las naciones hispánicas de mayor pesco confluyeron en la preservación del estatuto en la neutralidad no deja de ser significativo. Entre España Argentina México Chile Colombia Paraguay y Venezuela parecía diseñarse un eje hispánico de la neutralidad. Y la guerra funcionó como un momento fundacional en la emergencia de una nueva conciencia colectiva en torno al mito de la raza hispana aparentemente solidaria en la guerra se elaboró un discurso nacionalista que reflejaba las profundas mutaciones culturales que estaba experimentando el continente latinoamericano. Verdadero detonador de las pasiones humanas la guerra atisó los patriotismos y nacionalismos por el mundo entero. Constituyó así un momento de cristalización identitaria en América Latina y favoreció allí la emergencia de un nuevo nacionalismo proclive a reivindicar su ascendencia hispánica. Aunque el caso más paradigmático sea Argentina este fenómeno de rediscubrimiento y afirmación de las raíces y el legado españoles se observó en mayor o menor escala o grado en todo el continente. Este movimiento de reivindicación de lo hispano respondía primero a la necesidad de garantizar la cohesión nacional de repúblicas confrontadas como es el caso de Argentina a un mosaico de poblaciones y a un proceso democratizador que podía amenazar la dominación de las élites tradicionales. Pero también era un medio de distanciarse de Estados Unidos y afirmar una identidad propia. Y precisamente la entrada en guerra de varias repúblicas latinoamericanas en la estela del Tio Sam había demostrado la capacidad de atracción estadounidense. El escritor venezolano que tienen allí Manuel Díaz Rodríguez lo analizaba como nordomanía cultural y servilismo diplomático. Esta recuperación de la herencia colonial encontró en España un eco muy favorable. Desde la península un grupo de intelectuales liberales habían lanzado en torno al 92 una campaña de acercamiento entre España y sus ex colonias. Vino a conocerse este movimiento como el hispanoamericanismo. Pues a la altura de 1914 la guerra apareció como una oportunidad única para llevar a cabo este programa. Primero porque el conflicto brindaba condiciones excepcionales a nivel económico y comercial ya que España podía aprovecharse de la parálisis de sus competidores tradicionales para conquistar mercados americanos temporalmente abandonados. Por otra parte la guerra funcionó también en España como un despertador de conciencias que alumbró un espíritu de renovación y dio nuevo vigor al regeneracionismo de entre siglos. muchos intelectuales concibieron la guerra como una oportunidad para revitalizar el país. Esperaban aprovecharse de la convergencia en la neutralidad con las naciones hermanas de América para compensar su retraimiento internacional y fomentar el comercio. El propio José Enrique Rodó lo expresó antes de emprender su anhelado viaje a Europa en un esperanzador artículo de 1916 titulado del resurgimiento de España lo tienen ahí. Pues a partir de ahí se movilizaron destacadas figuras del americanismo peninsular como solo citaré a uno el incansable profesor Rafael Altamira que en 1917 presentó un programa de medidas prácticas y urgentes destinado a ser aplicados por las cortes y que llamaba a reforzar la cooperación panhispánica en determinados ámbitos académico cultural migratorio económico jurídico etc. Similares iniciativas fueron formuladas desde Cataluña donde influyentes sectores de negocios agrupados en torno al catalanismo y al capitalismo industrial apoyaban la campaña americanista como salida para sus productos. Para esos empresarios el comercio no solo era la condición del resurgimiento de España y aún de la raza hispana entera sino que ante un mundo en guerra era símbolo de concordia de universalismo de paz y cooperación provechosa al comercio. Gracias a estas iniciativas y a su buena recepción en Hispanoamérica la guerra fue la ocasión para el despliegue de una activa propaganda que tomó como apoyo la convergencia diplomática de los estados iberoamericanos. De hecho se desarrolló a partir de esos años de guerra una auténtica fiebre hispanoamericanista que seguiría a lo largo de la década siguiente y encontraría su apogeo en la celebración de la exposición iberoamericana de Sevilla en 1929. Por motivos tan diversos como sus autores florecieron en ambas orillas del Atlántico los discursos orgullosos sobre la raza y el espíritu hispánicos como manifestación de un nuevo nacionalismo de dimensiones superestatales al estilo del panjermanismo y del paneslavismo. La sucesión de centenarios que reunían en torno a una misma efeméride al conjunto de las naciones hermanas ofreció múltiples ocasiones para verbalizar estos sentimientos. Basta citar para limitarnos a los años de guerra el tricentenario de la muerte de Cervantes celebrado en abril del año 16. Otra conmemoración cuyo despliegue correspondió a los años de guerra es el aniversario del descubrimiento celebrado cada 12 de octubre. El caso es particularmente interesante y merece algún desarrollo. En torno a esta efeméride existía una rivalidad de memorias ya que la fecha tenía un doble significado por un lado panamericano por otro hispanoamericanista. Celebrada por primera vez en 1892 la conmemoración había sido recuperada a principios de los años 10 por grupos de inmigrantes españoles e italianos y por sectores diplomáticos e intelectuales. La idea de convertir la fiesta cívica oficial compartida por todas las naciones del nuevo mundo se debió a la República Dominicana que en 1912 declaró el 12 de octubre como Día de Colón y dirigió una carta circular a sus homólogos latinoamericanos para que hicieran lo mismo. La diplomacia española pretendió aprovechar este movimiento y emprendió una activa campaña para que todas las naciones iberoamericanas lo adaptaran como enseña común pero abogó por un nombre más adecuado a sus propósitos el de fiesta de la raza y la fiesta se difundió de manera rápida entre los gobiernos latinoamericanos que lo adoptaron sucesivamente entre 1913 y 1917 algunas después. Desde el año 14 la fiesta adquirió además un nuevo valor y vino a simbolizar la solidaridad hispanoamericana en tiempos de guerra. El 12 de octubre se convirtió en una enseña de paz una fiesta de ideales y de concordia que reunían a los países de la raza en un proyecto alternativo portador de fraternidad y de justicia. La promoción de la fiesta de la raza por la diplomacia española revelaba pues la ambición de este país de federar en torno suyo a los países neutrales cuando la guerra estaba asolando al viejo continente. Ahora bien al avenizar al avecinarse su entrada en guerra la diplomacia de Estados Unidos aumentó la presión sobre sus vecinos y hemisféricos para asegurarse llegado el momento la solidaridad panamericana. Por eso la conmemoración del 12 de octubre se convirtió en un símbolo disputado no sólo por españoles e italianos sino también por partidarios y resistentes del panamericanismo. Finalmente se confirmó cada vez más el contenido hispanófilo de la celebración. Esta tendencia se acentuó en el año 1917. Muy significativa fue la decisión del presidente Yrigoyen que lideraba con México el grupo de los estados hispanoamericanos resistentes a la entrada en guerra. Pues el 4 de octubre hizo aprobar Yrigoyen un decreto cuyo contenido constituía a la vez un homenaje explícito a la España descubridora y conquistadora y una ardiente reivindicación de la herencia y el genio hispánicos. Ante la enorme publicidad que de España y Argentina se hizo de la iniciativa de Yrigoyen el presidente Wilson replicó el año siguiente bautizando el 12 de octubre de 1918 como Liberty Day al haber recibido una semana antes una solicitud de armisticio por parte de los imperios centrales. Esta batalla de memorias pues implicaba distintos actores cuyos intereses diferían tanto en relación a la intervención en la guerra como de cara a los equilibrios de posguerra. Finalmente al calor de la fraternidad racial demostrada ante el conflicto fue surgiendo un nuevo relato sobre la comunidad de destino entre España y sus ex-colonias. Tanto en España como en estas repúblicas el momento fue propicio para buscar en el pasado los elementos de una tradición nacional desde la época precolombina hasta el periodo colonial. Podemos citar a Ricardo Rojas José Ingenieros Manuel Galvez en cuanto a argentinos. Precisamente de estos años data pues el movimiento de revisión historiográfica que condujo a condenar la leyenda negra y a rescatar los valores e ideales asociados a la colonización española. Y la intención era que a la hora de prepararse los equilibrios de posguerra habría que contar con el elemento hispánico. Mi último punto pues la fiebre nacionalista que se apoderó de una parte de las élites hispánicas y que se desarrollaría aún más en los años 20 concibió la gran guerra como un momento decisivo que sería una encrucijada para el futuro de las naciones. De ahí que la publicística estuvo henchida de un lirismo hoy difícilmente inteligible. Por su carácter extraordinario la guerra dio lugar a ensoñaciones irrealistas que a su vez impregnaron a los espíritus y a la misma diplomacia. Mencionaré como ejemplo a la escritora tradicionalista Blanca de los Ríos española que formuló en 1918 la propuesta de una confederación espiritual de la raza que habría de nacer en la posguerra. Aquí tienen una citación de ella. Mientras se estaban diseñando los contornos de la futura sociedad de las naciones muchos observadores vaticinaron que en la redistribución de los equilibrios internacionales la posguerra acentuaría los procesos de agrupación por afinidad racial o étnica. Esta idea de nacionalismo federador no sólo resucitaba el concepto de una España mayor volcada hacia el exterior un concepto que resultaba grato para el nacionalismo español. También aparecía como una solución para superar la crisis interna en que estaba asumida la España de aquel entonces amenazada de disgregación y de revolución social debido al auge de corrientes antisistema como el catalanismo y los internacionalismos anarquista y socialista. Al ser España el país más importante entre los neutrales europeos la diplomacia peninsular pretendía pesar sobre las futuras negociaciones de paz y los equilibrios que resultarían de ellas. Precisamente por esos años del 18 o 19 florecieron los proyectos para constituir una forma de bloque hispánico consistente en una alianza supranacional capaz de resistir las presiones de los centros tradicionales de poder y que también le garantizaría un estatus de gran potencia en el mundo de posguerra. Aunque las autoridades se mostraron prudentes a la hora de formular esta idea la pretensión de convertir a España en el cabecilla y portavoz de ese bloque hispánico no era coherente con sus posibilidades reales y no dejó de despertar susceptibilidades. Al establecer el principio de igualdad entre los estados la creación de la sociedad de las naciones suscitó grandes esperanzas entre los países latinoamericanos. Junto a España 15 de ellos integraron el grupo de países fundadores. Entre los países neutrales habían quedado excluidos de la Conferencia de Paz de París la neutralidad y las actividades humanitarias desplegadas por Madrid durante la guerra le valieron un puesto de miembro no permanente en el Consejo de Ginebra. A partir de entonces los gobiernos españoles concibieron dicha organización como un instrumento de prestigio para su proyección exterior. Presentándose ante el mundo como defensora de principios de paz e integridad territorial la delegación española aprovechó la autoridad moral que le confería la representación de los neutrales y buscó el apoyo de las repúblicas hispanoamericanas. Sin embargo los juegos de influencia entre las potencias pudieron más que los grandes ideales proclamados inicialmente. Y desde su ingreso en la sociedad hasta su retirada temporal en septiembre de 1926 Madrid se lanzó en una ilusoria batalla diplomática para obtener un puesto permanente en el Consejo. Al pretender asumir el papel de portavoz de las naciones iberoamericanas entró en competencia para ello con Río de Janeiro. Finalmente España fue perdiendo uno tras otro sus apoyos en particular cuando Argentina dejó la organización en 1920. El hecho de que Madrid y Río abandonaron a su vez la sociedad en 1926 ofrece una enseñanza sobre los límites de la diplomacia de la neutralidad. Lo que no fue posible durante la guerra constituir un frente unido de los neutrales hispánicos tampoco lo fue en la paz. Gracias.